Con el súper comediante Mario Cabeza O sea, estamos aquí en España, estamos aquí en España, por favor, yo pienso que ustedes van a pasar conmigo aquí, van a pasar conmigo aquí O sea, no sé, no, papi, la verdad no, ¿por qué te vamos conmigo? Estamos aquí en España, no vamos a... Ya, ya, el taxi está fuera, anda, dile que no nos den, que no se den algo A ver, papi, grandote, le tienen miedo a la cuna, en serio Pero estamos aquí en España, yo creo que van a pasar conmigo aquí, güey Eh, no, papá, lo que pasa es que... Nosotras vamos a pasar con nuestro papu Papu Puchos ¿A qué es eso, papu? Nuestro novio Pero qué, a ver, pensará en este día especial, dejadme solo aquí a mí Papá, a estas alturas del partido, tú le vas a tener miedo a la cuca No, que hay cuca, yo le tengo miedo a ninguna cuca ¿Y por qué siempre te quedas? ¿De qué no me dejas solo? No, pero, lo que pasa es que para mí no hace falta ustedes, son mi papá Mi papá es un día común No, yo un día común No quiero otro papá No, no, es el día del padre, usted viene a pasar con su papá Mira, ya, se le ponemos un nombre el día del padre a otra fecha, que siempre nos llegó Pero mañana tenemos que empezar con nuestro papá Ah, mañana se va, ¿no se van a vivir? No, pues hoy y mañana, lo que pasa papá es que son 8 de la noche y regresamos mañana, 4 de la mañana Igual a las 6 y ya te venimos de ahí en tu papá Ajá A las 6 mejor, a las 6 ¿Es complicado? ¿Y me la vas a dejar solo? Ay, otra vez ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ustedes no les importa yo, a ustedes no les importa papá Papá, ya merendaste, ya te dejé la nevera llena, ya tienes tú, no te hace falta nada Oye, me hace falta el té, es muy bombilla Ay, es bastante importante ¿Qué te va, Ana? Un, dos, tres Viene en el herido el tiempo Ahora ella camina al rato Como el donante el tiempo Yo soy, con el tiempo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos ponemos a llorar? ¿Qué es lo que nos ponemos a llorar? No, no, es que lloramos ¿Eh? ¿Eh? Papi, ¿no me voy a dar plata? Ay, Dios mío, es que lloramos ¡Ese fue supo! ¡Ese papi también necesitó este niño muy rico! ¿Qué es lo que pasa? Chocolatito, papa, plata Necesitamos plata ¿Pero eso? No, pero ¿por qué lo atona? Necesitamos la esa, todos los quieteros Papi, papi ¿Para darle a esa mujer? No, no, no Para que no le mandes ahorita más que yo te lea más ahí, no ¡Cubre, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Así son los hijos No le importa que sea el día del padre El día de la madre No le importa que uno se quede solo Aquí en la casa Joden sus portantes y se van Y después Cuando uno Le pasa a los hijos Ponen hasta en el Facebook Lazo negro O se ponen a llorar Hacen victorias Para que le den like ¡Papá! 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 ¡Papá!